Su Santidad el Papa Francisco desde el Vaticano ha dado a conocer al mundo católico que ha elevado a la categoría de cardenal de la Iglesia Católica Universal al Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini y Meri, quien fuera obispo de Huehuetenango. Según anunció este domingo después del rezo en Angelus en la Plaza de San Pedro, ciudad del Vaticano, y será confirmado el 5 de octubre de 2019. Señores, Álvaro Ramazzini y Meri, obispo de Huehuetenango. Con mucha sorpresa porque yo no me esperaba esto. En segundo lugar, agradecido a Dios que le va poniendo a uno etapas en la vida en las que uno va a reafirmar más su voluntad de servicio a él y a la Iglesia. Y también agradecido con el Papa Francisco, con quien yo comparto plenamente todo su pensamiento y sus deseos y sus aspiraciones. Entonces, el sentimiento que llena mi corazón es agradecimiento y reconocimiento de que yo pueda hacer lo que Dios quiere que yo haga. Como nuevo cardenal, ¿cuáles son las metas o propósitos? Bueno, seguir fiel a mis opciones. No cambia. Mis opciones están ahí. Pero ahora, tratar de aprovechar los espacios que se me abren a un nivel más alto dentro de la Iglesia para poder incidir para que las opciones pastorales de la Iglesia de América Latina sean entendidas por la Iglesia Universal y sean llevadas a cabo. Ramazzini Imeri nació el 16 de julio de 1947 en la ciudad de Guatemala, pero está vecindado en la ciudad de San Marcos, donde desempeñó el cargo de obispo y actualmente, con la misma distinción, le sirve a la diócesis de Huevete Nango. El ahora cardenal cuenta con 72 años y durante sus 29 años de vida episcopal se ha caracterizado por ser un líder religioso equilibrado, que se ha esforzado por la defensa de los derechos humanos y contribuir a resolver los problemas. Pues a Monseñor Ramazzini lo recordamos como un incansable luchador por los derechos humanos, como un incansable luchador por el Estado de Derecho, como un incansable luchador por la justicia, como un incansable luchador y defensor de los pobres y de los marginados. Además lo recordamos como una persona sencilla, como una persona accesible, como una persona sin protocolos, que está siempre dispuesto a escuchar las necesidades de los demás. El sacerdote Toribio Pineda García, párroco de San Marcos, al dar a conocer la noticia al pueblo católico, en la humilidad de las 10 de la mañana exaltó la personalidad de Ramazzini y Meri, como guía espiritual, modesto y accesible al diálogo con la sociedad en general. Agregó que por vía telefónica lo felicitó esta mañana por su nominación y le auguró muchos éxitos por esta alta investidura. También indicó que las diferentes humilidades de este domingo están dedicadas a él como expresión de cariño de los marquenses y de plegar y adiós por bienestar y éxitos al nuevo cardenal. Reporta Luis Orozco